Bueno, bueno, buenos días, buenos días, señor Serrano, hola, quería molestarle, solamente quería felicitarles, pero ya que me contestó, me da mucho gusto saludarlo, gracias, persona ya mayor, me llamo Berta Araiza, y voy a cumplir, si Dios me lo permite, 90 años, felicidades, Berta, muchas gracias, quería felicitarlos, los escucho casi desde que me jubilé, que ya hace muchos años, y sí, cada vez me agradan más, porque me identifico mucho con ustedes, por la música de mis tiempos y demás, son muy gentiles, los felicito, y que Dios los bendiga. ¿Y qué le cantamos, Berta? Ay, un hombre normal, me gusta mucho con el Checo París, por favor. A sus órdenes. Pidió Berta, un hombre normal, ¿y quién la canta? Checo Padilla, vamos a oír a Checo, órale Padilla. Sé que nada pasará, si mañana no me ves, lo tengo que asimilar, que por este soñador, ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención, ¿cómo puedo asimilar, que si estuve ya no estoy, dentro de tu corazón? Me haré pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Mi tristeza, que le digo a la ciudad, por tu desamoridad. Me haré pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida. Me haré pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Me haré pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida. Mi tristeza, por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida. Mi tristeza, por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida. Mi tristeza, que le digo a la ciudad. Mi tristeza, por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír. Y voy a un hombre normal. ¿Tú? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, este, voy y vengo, voy a casa, regreso, trabajo. El gasto, pues no te aseguro que lo dé, pero... Como que voy y trabajo, y como que regreso. ¿Y eso te hace normal? Sí, pues ya no habíamos tantos normales, ¿así? Ah, sí. Ya somos pocos.